Hasta el 22 de diciembre, es decir, hasta pasado mañana sábado, el DANE adelantará el censo de las personas que no fueron visitadas en sus casas. La gobernación del Valle del Cauca hace un llamado para que los ciudadanos se acerquen a los puntos de atención, pues ha sido escasa la asistencia. Un nuevo llamado a los caleños y a los habitantes de los 15 municipios que reportaron una drástica reducción de la población en el censo, hizo la gobernación del Valle ante la baja asistencia a los puntos instalados por el DANE. Venimos a funcionarios del DANE haciendo los censos y la gente no ha respondido de la mejor manera. Es importante recordarle a todos los vallecaucanos que si nosotros disminuimos en población, vamos a ser el único departamento del país que está disminuyendo en población y por lo tanto, los recursos del Sistema General de Participación se van a disminuir. De acuerdo con la directora de Hacienda, María Victoria Machado, la reducción en la población impacta negativamente las asignaciones presupuestales. Si los datos del DANE se quedan como están, pues los únicos que se van a perjudicar son los sectores vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 del departamento, quienes van a ver que en el transcurso de los próximos años los recursos del Sistema General de Participaciones para los subsidios de la población más vulnerable se van a ver afectados. La funcionaria recordó que la gobernación tiene una línea telefónica de asistencia a las personas que no han sido censadas, quienes pueden llamar al 620-0200. El censo se llevará a cabo hasta el 22 de diciembre. Igual nunca fueron a mi casa, entonces vine con otras dos compañeras que también venimos a censarnos para que no nos vayan a quitar lo que le toca al valle. Si el censo no lo pudieron hacer porque no fueron a todas las partes, por inseguridad, no sé, entonces yo traje los datos para tomar los datos. La gente debe ser consciente de que si no nos censamos todos, los datos que tiene el departamento no van a ser los que en realidad son los vehículos, los datos exactos que el departamento necesita para que el gobierno le devuelva todos sus recursos que debe. Gracias.